Estas caliente pero te siento tan fría En otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca superó a la que tenía Él te sacaba el mostrillo y te lo ponía Pa' mí que esa vuelta ya te odía Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú, cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu paño de lágrimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé por última vez Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blow, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blow, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Burn it up, burn it up Tú despecha y yo que te pillo en el club Y di un mensaje que decía que iba pa' casa Dejaste el regular pa' que echas la melaza Y aquí te tengo borracha y prendía Ese cabrón no sabía lo que tenía Él te lo decía pero nunca te venía Yo no soy eco pero doy la garantía Yo, 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 yo te lo hago mejor, na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blow, na-na-na-na Así se siente mejor, na-na-na-na Yo te lo hago mejor, na-na-na-na Mejor que ese cabrón, na-na-na-na Vendamos un blow, na-na-na-na-na She told my love that love She talks a de coco She won't know the coco But I want to give you some love She talks a de coco She still won't know the coco If money don't end, I'll wait till she can She tell me, say she gon' run away She gon' run many by the way As the robber don't dare, the baby gon' the male See the baby don't come again You don't forget back in the days I've been there begging you to try Reason with me If I don't get today I go get up tomorrow I'll be your one, make her die It's not easy for me If I don't get today I go get up tomorrow Say one for the money Two for the dough Three for the shorty Now I don't blow One for the money Two for the dough Three for the shorty Now I don't blow Say one for the money Every morning I'm going to die Three for the shorty Now I don't blow Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú quería hacer lo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías lo que durara Pero nadie dura toda la vida Imagínate encima de mí Haciéndome lo que te diga Tú querías algo que durara Pero nadie dura toda la vida Y aunque suene como un puto Hablan de amor, ma, y me evito de luto Bebé, nuestro porcentaje es diminuto Si Juan Gabriel canta amor eterno y dura tres minutos Te recuerdo encima trepa Con la mente daña Mientras yo te toca, va Y tus amigas pueden hablar Pero nunca opinar Porque a ti te gustaba Repitamos todas las poses Pon videos pa' prenderte Pero no me pongas la presión así Lo hacíamos en el cuarto, en la cocina En la marquesina Pa' que dañarlo si esta cabrón es así Nadie dura toda la vida Yo de abajo y de arriba Las bellaqueras no se olviden fácil La noche no te te hice, mi amor Te te hice, mi nuestro La mesa cortó Y por eso voy yo Contigo siempre me voy lejos Mientras te beso te acaricio con el dedo Con él te sientes mal Con él te sientes en despecho Conmigo no se siente igual No, no, yo no te hago sentir nada de eso No, al contrario yo te hago volar Cuando paso mi lengua por tus celos Dile que ya no sientes nada por él Esta noche me enredo en tus pies Que yo te hice lo que no sé Dile, dile, dile Pasenme lengua por toda tu piel Que yo te hice lo que no sé Por eso lo dejaste a él Bonita, follow me Fuma mi weed Póngelo ahí, ahí Hazmelo así, 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 así Póngelo ahí, ahí, ya Tienes los bubis grandes como guármelo Nadie sabe de eso así que guárdamelo De lejos leo tu mente y se sánamelo Aquí está tu candy y tu caramelo Eh, oh yeah Ponte a gritar, oh yeah Del pelo te voy a jalar Te voy a gustar Y no lo vas a hacer con nadie más Oh yeah Que ya no sientes nada por él Que tanto se me rende el pie I don't get it for you, my child For you, my child You want the phone No case I know go talk Café for you, my child For you, my child Take me, take me everywhere you want to go Tell me, tell me everything I want to know No lie No, no lie Yeah Run am, run am any how you want to run Check out, baby girl you fire fast You want me down No, no doubt No, no Bajinjay Elokam I'm getting money Biggie money So what's the fun Poovy risky Body whiskey Get city But all the bar is speed Elokam I'm getting money Biggie money So what's the fun Poovy risky Body whiskey Get city But all the bar is key Whiskey Whiskey Yes, your body Whiskey Whiskey Been a very long time Yeah Me still a waste To your wine Uh Body care But you're clean I'm cute So you need to let me blow my mind If you give your money Any real Any time She can talk to your body Maybe see you With your sign Me Besha Ni ukuri Kwekwa Nnguru Mutima Disindiri Mbira Nukir Giri Chowyer Jawari Yanga Umana Nanye Nio Wabufita Okuja Ngira Mutima Nilip Yvgira Ngira Ngiru Mutima Kumunda Njene Enche, oho natche. Núkuri sinza guinduuka. Sinzuko nabi soban naga. Sismo am nick, mon ami, zechera. Sismo am nick, mon ami, zechera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!